5 jugadores que vamos a relacionar mucho más adelante, que vamos a referenciar para contar con este puesto. La pelota sobre la parte izquierda, el jugador Palomé que quedó el balón sobre el sector medio, otra vez desde la mitad de la cancha para salir por la derecha. Atención que juegan los hombres del equipo de la Alianza Petrolera, sector de arriba, viniendo desde atrás. Porque cuando él golpea la cabeza, da en la cabeza del central del cuadro Alianza Petrolera, porque pues fuera de lugar por allí. Se puede enganchar y marca por supuesto en el fondo con mucha tranquilidad la gente del equipo de la Alianza Petrolera. Hablaba usted de las dimensiones de la cancha, 105 por 75, una cancha amplia, una cancha en la cual creció uno de los jugadores de la América. ...por el medio, el hombre al que usted se refería, Rangel, mitad de la cancha, Cardona, por el medio, el hombre al que usted se refería, Rangel, mitad de la cancha, Cardona, por enviado el recorrido. Les debe tocar al equipo de la Alianza. Y ya metió primero a Alanta, esperando para jugar por la mitad Rangel. Toca hacia atrás, este hombre que tiene el número 15 es Nieto. Viene cambiando sobre el sector de la izquierda para Álvarez. Alianza Petrolera, mete buscando por la izquierda Rentería, Álvarez que puede repetir las salidas por la mitad, juntándose Cardona, se vienen los hombres del equipo de la Alianza también. Me da la impresión que van a jugar con Ávila y con Valencia, debe ser segunda jugada. Levantan la pelota, va por arriba, hace el rechazo a la gente de la América. Miren donde vino a tapar la salida en el fondo el jugador Lalinde, meten el balón, tocó un hombre del equipo de la Alianza Petrolera. Si bajan la pelota, esto es peligroso porque esto está poblado de camisetas amarillas. Es el sector de la América, pelota profunda, ojo por la derecha, está llegando a calentarse señores. Primero Cardona, después Nieto, puede cambiar la pelota, le pega de larga distancia y tiene que mandarla. Espectacularmente nos queda por arriba por la línea final. La media distancia como alternativa señores. Observen, el número 15 le pega como con un fierro. Muy tranquilo, muy sereno el árbitro. Sí, sí, está sereno. Dando unas... La experiencia. ...donde iba el balón que era el jugador Lalinde. Quedan entonces para la marca otra vez los de la Alianza Petrolera. Los amarillo y negro. Que reclama tanto Barranca. Se está diciendo que este equipo es de allá. Bueno, tienen derecho, ¿no? Pelota por la izquierda. Sabes que tuvo época, Paché, en que nadie se acordaba que ese equipo existía allá. Eso es cierto. No le daban ni para el... ¡Por arriba, cabezazo! Tome el balón mucho más arriba porque están también jugando más en la mitad. Vuelven. Carrasca busca la pelota para cuidarla por la derecha. He visto todavía, y esto debo decirle con mucha sinceridad, cuál es la razón del planteamiento de la América sin los hombres que nos tienen acostumbrados por los costados. No lo entiendo todavía. Ni problema. Son hinchas del fútbol que ven el fútbol como lo transmite el fútbol profesional colombiano. Parte de la izquierda. Atención, señores. Tres cuartos de cancha para jugar la pelota por a todos. Absolutamente a todos un abrazo cordialísimo. Pelota por la izquierda. Metiendo Álvarez. Juega por la mitad de la cancha. Este número 15 es nieto. ¡Oh, qué sábio! Hicieron el rechazo a los hombres de Alianza Petrolera. Ese hombre es Palomeque. Este que juega la pelota desde la izquierda es Álvarez. Mete el balón hacia el centro. Cardona que espera. Respaldan, sin embargo, sobre el sector posterior para salir con Valencia según también. Pobre. Te enfrentas al mejor para ser el mejor. Parte de la izquierda. Álvarez primero. Después jugando nieto. Van atravesando todavía su territorio. Ya se acomodamos. Los de Amarillo ya ustedes saben. Son los de Alianza Petrolera. Está esperando Nóndier. Busca la pelota por la izquierda. Este nieto engancha. Puede devolver. Venga ustedes que son locales. ¿Qué dice Petrolera? Vengan ustedes que ustedes no son los favoritos. Le vuelvo a presentar lo mismo. Usted como un técnico de la América guardaría para después la comida. No, yo no me quiero ya sorpresas. ¿Para qué no hay una sorpresa? Van por la izquierda. Los hombres del equipo de Alianza Petrolera. No llega nadie. Tiene que esperar. Ahora sí llegan. Mitad de la cancha. Carrascal. Cambio por la izquierda. Para salir jugando. Álvarez. Para meter la pelota mucho más arriba. Viene juntándose de nuevo la gente del equipo de la Alianza Petrolera. De atrás hacia adelante. Es un espectáculo, Chalo. Cuando hay jugadores de tanta riqueza técnica tan desequilibrante como Steven, el artista. Meten la pelota. Espera sobre el centro de la cancha la gente. Balón sobre la mitad de la cancha. Otra vez de los hombres de Alianza Petrolera. Va intentando jugar desde la derecha. Carrascal que toma. Es tu reto. Será tu victoria. Es para la Alianza Petrolera. Centro de la cancha. Nieto da media vuelta. Hace una búsqueda. Mete la pelota mucho más arriba. Hoy todo terreno. De todos los sectores. Viene Nieto. Ataque el equipo. Y todos los demás son del América. Es decir, que la marcación produce esta superpoblación de hombres sobre los sectores de ataque. Y quieres llegar. ¡Atención, señores! Se puso la cosa difícil, pero el partido puede mejorar. Tiene que recuperar, sin embargo, para jugar con el autor del gol. Rangel primero. Después por la mitad de la cancha, Cardona. Vuelve a salir este lateral que ha sido dolor de cabeza. Álvarez. La mete por el centro. Cardona que es un señor. Busca por la derecha. Para jugar Rangel. Da media vuelta. Este número 15 es Nieto. Hombre que le pega de media distancia con mucha potencia. Viene para Treparicio Romero. Señoras y señores, este ya es un América un poco más parecido a la América de las grandes gestas. En este torneo de la D. Balón desde la derecha. Ataca Alianza Petrolera. Va apareciendo Carrascal para jugar la pelota desde la mitad. Tres hombres esperan arriba. Mírenlo. Están en la parte superior de su pantalla. Por el medio. Carrascal. Apertura. Buscando Nieto. Cambiando el jugador Palomeque. Hace un movimiento. Con Nieto para tocarla por la mitad de la cancha. Ojo que tomó posición Palomeque. Le puede pegar de ahí. Peruta sobre el primer palo. Gol. Por arriba. Rechazo. Que buscan de rebote los hombres del equipo de la Alianza Petrolera. Carrascal. Movimiento hacia la izquierda. Ahí está Nieto. No se ha ido todavía. No se ha ido todavía. Supera la pelota. Viníndose desde el medio. Cardona. Pone a correr a su compañero en el frente de ataque. Saliendo en dirección de ataque. Los hombres que defienden. Esta vez son los de Río Negro. El esférico que va y viene sin destino. Defendiendo el balón flotando. Balón flotando. Cayendo muy cerca del círculo central. Ahora hace la apertura sobre el sector derecho. Donde llega Nieto. Engancha al jugador. Viene por el segundo. Amarillo y negro. Por el centro se la lleva. Ese era para recuperar el conjunto de la localía. Que son los Leones del Oriente. Jonathan Ávila para rechazar. Digamos que el trámite es alterno. No hay un dominador absoluto. Emprende la huida. Enviando el esférico hacia la mitad del terreno para Cabales Carranquil. Retrocedo. Hay fuerza desmedida. Los piernas están en el piso. La pelota no está muy cerca. El equipo local. Nuestro compañero Oscar Alzato. Jorge Enriquez sin infracción. Y bueno. Le acumulamos ya entonces dos aproximaciones con inminencia de gol. Al equipo local. Los Leones del Oriente Deportivo Río Negro. Señoras y señores. El tiempo sigue corriendo. Llegamos a 13 minutos de la etapa inicial. Viene tomando la pelota desde la derecha. Rentería. La va poniendo hacia los cuerpos. Y se da la posibilidad de poder seguir tocando. Ya viene al medio. Nieto. Ahora la pelota la va esperando para pegarle. Incluso el técnico se molesta porque le falta un poco más de manejo. Pide tener más la pelota y asegurarla más en el pase final. Aquí viene el cambio de frente. Se la van bajando. Más blandos para que haya más adherencia a esta cancha sintética. Partido 0-0 de 17 minutos. Se viene para cobrar el corto recibiendo la pelota. El jugador Palomé que hará el servicio. Lo mete sobre el segundo de Río Negro. ¿Quién es Héctor Estrada? Elkin. Héctor Estrada es un técnico que trabajó mucho tiempo con Atlético Nacional. En las divisiones menores. En el estadio Alberto Grisales contra Alianza Petroleta. Está saliendo de manera individual el jugador del equipo. Y a la vez. Encara la presión del hombre que tiene encima. Busca la salida. Apertura sobre la zona media. El boquete es para que le pegue de larga distancia. Impactando desde fuera. La respuesta del arquero bosquera. Pero estuvo muy bueno el mismo. Otro lateral. La escuadra visitante. El centro para Juan Nieto. La viene tocando balantar. Ahora por la mitad con el hombre que al final mete la pelota cuando llegamos a 37 de la etapa inicial. Nieto. Quien se muestra para recibir a alguien que aterrice al medio. La viene a tomar. El partido 10 es el talento creativo del equipo local. Me parece que de los más destacados en el primer tiempo. Don Oscar Alzate. Para usted cual ha sido el jugador más destacado de la primera parte de la final de ida del torneo a costumor. Coincido con el concepto de Darío Ángel. El esferito que cae a la raya central. Vuelve a marcar alianza petrolera. Juan Nieto. Apertura sobre el corredor oriente. La deja pasar balanta. Está llegando Palome que le pica de pie. Tota la entrega. Malojo que se le tiene. A contrapierda puede aprovechar el jugador Ángel. Entrega a la derecha. Se viene para pegarle. Nieto. ¡Qué golazo! ¡Gol! Ángel. Tenía por la izquierda rentería y decide bien. Recibe el jugador Nieto y de primera le pega zapatazo de pierna derecha y pone el 1 a 0. Hincha de alianza petrolera cerebrano. El gol Luisón Nieto y da división. Querían señalar una falta a los hombres de Río Negro. El árbitro que estaba muy atento le indica simplemente que se siga jugando. Aquí la viene esperando Juan Nieto. El autor del gol del único hasta el momento en las postreverías de la etapa inicial. Nieto nuevamente en el Boyacá Chico como un técnico. Este nos va a dar esa noticia. Mi estimado Darío Ángel Rodríguez llegando por la izquierda. Intentaba a la izquierda. Ese es Andrés Rentería. Al medio. Está llevándose la pelota. Nieto se la pone por la mitad de Arranquil. Repite para Nieto. Puede estar el otro. La entrega para que le pique de pierna izquierda. Elevación para que aparezca a Tertúa. Lo viene anticipando Rafael Carrascal. Juan Nieto. Había establecido un acuerdo. Pidió un anticipo de 100 milloncitos para comprar una casa. No se lo dieron. Apenas le aboraron 25. Y el presidente decidió rescindir su contrato. Quedó Checho Calvaro a disposición de un equipo en el fútbol colombiano o del exterior. Y condiciones gigantes. Para despejar la gana del medio Santiago Cardona. Se ha tornado impreciso el partido en los últimos instantes. Donde el balón lo ganan los hombres del equipo amarillo. Aquí se va llevando la pelota. Juan Nieto. Decide enviar la celeridad del campo. Mucho más esa celeridad va apareciendo. Carrascal. La pide Nieto. Girando su cuerpo se viene a celeridad del terreno. El profe Estrada se los va a decir, ¿no? No se puede marcar ni por delante porque se pierde la visual. Ni por detrás porque regala el espacio. Hay que marcar de lado. La señora Luzmigla era simplemente nada más de acompañarla con la mirada porque no había salido el balón. Aquí lo viene tomando Nieto. Traducido por Marie Arias Gracias. 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 Gracias.